Hola amigos, yo soy Abel Mendoza. Bienvenidos a este nuevo episodio que es posible gracias a That Worship Sound. Si todavía no conoces este sitio, That Worship Sound es una compañía que se dedica a proveer recursos digitales para músicos y productores. Aquí encontrarás desde bancos de sonidos clásicos hasta lo más moderno para diferentes softwares e instrumentos virtuales. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo Raúl Garduño. Raúl es un súper músico bajista, ha trabajado con diferentes artistas de talla internacional en grabación y en tour. Y actualmente es pastor en uno de los campus de Semilla de Mostaza en la Ciudad de México. Amigos, hoy está con nosotros Raúl Garduño. Raúl, ¿cómo estás, bro? Abelito, muchas gracias por recibirnos. Qué gusto tenerte finalmente aquí con nosotros. Ya tiene algo de tiempo, unos mesesitos, estamos hablando, ¿no? Sí, escribiéndonos y no había cuadrado por uno o por otra, pero... Sí, pero pues qué chido ya por fin tenerte, es un honor. Mira, vamos, como de costumbre, vamos a iniciar esto como debe ser. Con cafecito. Uf, qué café, ¿eh? Qué bárbaro. Sí, los prepara bien el Ema, ¿no? Eso, sí, Ema tiene el don. Nuestro... Es el Ministerio de Café. Ándale. Te vamos a dar tu ministerio. Nuestro colaborador de todo lo técnico aquí en el estudio y de café. Sí, ¿no? Y del bueno. Sí, ¿cómo estás, brother? Bien, contento y agradecido por la oportunidad de estar acá. Después de... Sí, ya llevábamos un ratito de que no se nos hacía, pero padrísimo. Platicando también antes de comenzar la entrevista, escuchando un poco también de tu historia y conociendo un poquito más del buen Abel. Sí, pues sí, no habíamos tenido la oportunidad de conocernos en persona, pero sí te topo desde hace algunos años de los videos ahí en Facebook y todo eso. Y digo, no, ya cuando me mudé aquí e inicié con este proyecto de las entrevistas, dije, este cuate tiene que venir a una charla aquí. Y mira, aquí estamos finalmente, amigos. ¿De dónde eres, Raúl? Yo nací en la Ciudad de México. Soy súper chilango. Bueno, ya no saben si los chilangos son los que vienen de fuera y viven acá o los que nacen acá. Hay mil versiones, pero yo siempre he dicho que soy chilango. Y nací en la Ciudad de México. Mi familia, todos son de por acá. Por ahí mi abuelo era de Apisaco, Tlaxcala. Pero en realidad ya, o sea, mis papás, mi hermano nació acá. Todos hemos estado en la ciudad, siempre. Y, ah, siempre has vivido aquí. Entonces, ¿no te has tenido que mudar a algún...? No, no, no. Siempre la ciudad o el Estado de México, pero siempre acá en la capital. Súper. Qué buena ciudad donde vivir, ¿eh? O sea, tenemos de todo aquí. Sí. No, no nos hace falta nada. Este, es como muchos dicen que es el Nueva York de Latinoamérica. Órale. Este, precisamente estábamos hablando de eso con Carlos Sustaita hace unos meses. Y dice, si te da hambre a las 3 de la mañana sales y encuentras algo que comer. Seguro. Está súper, o sea, si vienes de viaje y llegas en la madrugada, tienes hambre, hay algo. Hay mil opciones de todo. O sea, quieres café, quieres comida. Claro. Lugares donde comprar lo que sea, cualquier cosa, ropa, etc. Hay 10 mil opciones, mil plazas, malls. De hecho, como que se ha desarrollado mucho en estos últimos años, mucho más. Yo veo muchas más plazas y ciudades. Está muy padre. Nosotros estuvimos viviendo al norte en el Estado de México un tiempo. Y recientemente, este año, nos acercamos de nuevo aquí a la ciudad. Sí. Este, y hemos visto cómo han, pues, le han invertido muchísimo. Es una ciudad muy bella. Ah, entonces, esto es reciente de que tenemos acceso a todo tipo de marcas, tiendas aquí. Porque te pregunto esto porque yo vengo de provincia y luego muy joven. Me fui a vivir a Estados Unidos y estuve allá otros 15 años y apenas, desde hace dos años, me vengo a la ciudad y digo, no manches, no me pierdo de nada. Tenemos todas las marcas americanas de aquí, de todo aquí. Sí. Entre más pasa el tiempo, más me llegando. Más los tacos. Sí. No, lo que no hay en otros. No, sí. Los mejores tacos del mundo están en la Ciudad de México. Aquí se inventó el taco. Exacto. Ándale. Eso es lo máximo. Sí, está padrísimo. Y también mucho el movimiento musical, ¿no? Sí. O sea, como que los músicos, la mayoría de los músicos vienen a la ciudad y hay mucho movimiento, hay mucha vida musical. Eso es algo que también he alcanzado a ver, haciendo amistad y reconectando con muchos amigos de hace muchos años. Sí. Hay varios lugares para escuchar jazz, hay lugares para escuchar blues, hay lugares para escuchar todo tipo de música. Sí. Y muchas bandas sonando y haciendo conciertos. Sí. Sí, hay mucha vida musical. Sí, y eso es lo que me emociona mucho de vivir aquí. Sí, nunca había vivido en una ciudad grande. Esta es la primera ciudad grande. O sea, sí he viajado y he conocido ciudades grandes, pero esta es la primera ciudad donde vivo así como, es mi ciudad y está enorme y me encanta, ¿no? Siempre hay opciones para todo. Es una mega ciudad. Este, cuando te presentas o, por ejemplo, no sé, vas al banco y abres una cuenta o vas a un hospital y te preguntan, ¿no? Hay una parte ahí donde tienes que rellenar cuál es tu oficio, a qué te dedicas, qué pones ahí. Normalmente, este, pongo ministro de culto que es como pastor realmente. Es la forma como, este, así oficial de hablar de un pastor. Porque eso es lo que me he dedicado a hacer, lo que, pues, Dios me ha llamado a hacer desde hace ya como 12 años atrás que comencé con esto. Aunque también algunas veces depende también de dónde esté y lo que, lo que, lo que me pregunten o el lugar donde vaya. Claro. A veces también hablo de que soy músico, ¿no? Sí. O respondo de esta manera. Es algo que está en mí, está en mi ADN, es algo que no me puedo quitar, es algo que tengo desde mi familia, mis papás, mis abuelos, mi bisabuelo y hasta mi tatarabuelo. Wow. Este, muchas generaciones de músicos. Sí. Por parte de mi mamá, sobre todo. Pero también vienes de una familia de ministerios o esto fue... Mis papás conocieron del evangelio, de la Biblia y demás, cuando yo tenía tres años de edad. Wow. Ellos no tienen un trasfondo, digamos, cristiano, ni sus abuelos, ni sus papás, ni mucho menos. Ellos conocieron de la palabra, tenía yo tres años y empezaron a reunirse en una congregación cristiana y a servir en la música. Como músicos, bueno, siempre fueron llamados ahí a tocar y a cantar y a servir. Y es un ambiente en el que yo crecí, un ambiente musical cristiano. Ok. Que también a mí me... A mí también me daban la oportunidad mi papá ahí de tocar con él. Sí. Y apoyarle. Platicábamos esto en común, ¿no? Que tu papá también estaba haciendo de todo un poco en mi iglesia cuando eras niño y tú quisiste ayudarle con lo que podías en ese tiempo con tu guitarra. Y fue la guitarra y empezó todo esto. Y cantar y empezó todo este asunto. En mi caso, quizá también en la iglesia, mi papá, quizá antes incluso de que estudiara música, me ponía a tocar en una caja electrónica. Cuando empezaban a salir las cajas electrónicas, este, a tocar la batería así con los dedos, ¿no? Ya. Tampoco así. Veía que no había una batería real en la iglesia. Sí, sí, sí. O un set de percusión o así varias cosas. Era, era... Mis primeros pininos. ¿Y te acuerdas qué marca era la cajita? Bueno, había una que era Zoom, pero esa era ya más reciente. Ok. Este, y la anterior creo que era una cosa de Lessis, si no me equivoco. Ajá. Este, pero no me acordé. Estaba yo muy chavo y no me acuerdo haber puesto mucha atención al modelo. Sé que eres un súper músico. Pero, este, cómo, y también digo esto porque mira, antes de ir a la pregunta, mi papá fundó dos iglesias en el pueblito donde yo soy. Mi papá fue pastor. Wow. En vida, ya está con el Señor, pero digo, yo solamente dije, quiero ser músico, como estar cerca de la iglesia, apoyar al pastor, pero es algo que digo, yo no me veo siendo pastor. Claro. Claro. Cómo un, un, un músico excelente como tú decide ser pastor, ¿cómo llevas eso? Qué loco. Bueno, no quiero contar demasiada, una historia demasiado larga porque siento que los voy a aburrir, pero. Pero estamos con eso, ¿eh? Pero tenemos tiempo. Estamos con más. Entonces dale. Sí. Ok. Mira, la, 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 la entrevista más corta que hemos tenido han sido de 40 minutos y la más larga una hora y 40. Así que. Perfecto, hagamos algo en medio. Lo que tú, lo que tú sientas, compadre. Bueno, ahí va. Este, básicamente, eh, yo, al formarme en un ambiente musical, empecé ya estudios formales a los nueve años en la Escuela Nacional de Música, en la Ciudad de México, en Coyoacán. Sí. Tocando el piano. Mi papá, este, pues me insistía, pero él es pianista, es un gran pianista. Sí. Y este, y, y bueno, empecé a estudiar piano, todo esto, pero a mí siempre me llamó la atención el bajo. No sé, era una cuestión de look, quizá. Me gustaba cómo se veía y cuando slapeaban el sonido del slap y las manos golpeando el instrumento, se me hacía tan cool, tan fashion, así como, ah, no manches, yo quiero escucharme así y verme así. Sí. Pero esto te estoy hablando de tener siete, ocho años, ¿no? O sea, ya era algo que llamaba mi atención. ¡Wow! Y realmente no, yo le pedí a mi papá un bajo, pero yo creo que él pensaba que no era algo serio. O sea, que yo iba, debía seguir con el piano y realmente no, no tuve un bajo sino hasta que a los trece años. Sí. A mi papá le ofrecen la oportunidad de que yo estudié una carrera de música en Fermata, una escuela de música importante en su momento. Sí. Y le dieron una beca para mí y al preguntarme qué quería tocar, yo dije la batería, porque en ese momento ya estaba enganchado porque venía tocando en la batería así, la caja de ritmos. Sí. Y quería eso, pero no teníamos como el espacio o el, o sea, no sé, era complicado donde estábamos viviendo en ese momento. La batería, la batería, mira, mira el lema. Ya tú sabes. Ya tú sabes, ya tú sabes. No, es un instrumento difícil. Sí, no. Porque no en cualquier lugar puedes tocar. Sí, entonces mi mamá me decía, mi papá decía, no, pues el piano, tienes la beca, estudia el piano, yo no quiero la batería. Y mi mamá me decía, bueno, ni uno ni otro, ¿por qué no tocas el bajo que tanto te ha gustado siempre? Y yo, ah, buena idea. Entonces ahí mi mamá le atinó y ahí empecé a tocar en la escuela donde iba. Había un bajo de dominio público, ¿no? Lo tenían ahí para que quien lo necesitara lo tomara. Yo no me habían comprado aún en ese momento un bajo porque era a ver si realmente permanece, a ver si realmente le gusta. Y usaba ese bajo hasta que finalmente mi papá vio que sí iba en serio. Me compró mi primer bajo en el sindicato de músicos. Este, un bajo que costó así como ochocientos pesos. Es un bajo hechizo que aún conservo, así como tú conservas tu primera guitarra. Yo conservo mi primer bajo que mi papá me compró. Este, no sonaba nada mal. Recuerdo que lo llevamos con Carvajal, un tremendo laudero para que lo ajustaran y demás. Y dijo, bueno, no suena nada mal, es un buen bajo. Yo decía, ok, perfecto. Y era un bajo de escala corta. Empecé, con ese bajo empecé a aprender a conocer. Mi primera clase de bajo, el maestro me decía, a ver, pon tus dedos en el tercer traste. Y yo, ¿traste? ¿Qué vamos a comer? O sea, ¿pero por qué? O sea, no conocía ni cómo se llamaban las partes del bajo. No conocía las notas, escalas, cuerdas al aire. Nada, no sabía nada, ¿no? Mi primer maestro fue Rodrigo Castelán, que es un monstruo del jazz, un tremendo bajista. Muy, muy, muy bueno. Y bueno, era demasiado maestro y demasiado bajista para una persona que no tenía ni idea de nada. En la primera clase de la carrera de música, era una cosa rara. Tenía 13 años aparte. Todos mis compañeros ya eran más grandes. Bla, 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 bla. Entonces, comienzo como a mostrar este interés ya por algo mío, como la música ya como algo personal. Yo no tenía en el radar, la idea de ser músico cuando creciera. Yo quería hacer, pues quería estudiar otra cosa. No sabía si quería poner una cafetería o quizá locución o alguna otra cosa, ¿no? Pero se abrieron las puertas para la música. Empecé a estudiar música. Entré a la carrera a los 13 años. Después de dos años ya estaba tocando más con grupos de la escuela. Mi papá me llamó para tocar con el grupo de eventos porque el bajista no llegó un día. Siempre sucede así, ¿no? Ya sabes, pues vas, no me hablas. Tomas un taxi, te pones tu tacuche, tu trajecito de la graduación de la primaria. Literal, bro. O sea, te pones tu trajecito y te vienes y te agarras tu bajo. Y órale, vámonos, cumbia en do. Do menor, ¿no? No, no. Do sostenido menor. La de al lado. Y ahí sale rock and roll, si bemol. Vámonos, tres, cuatro. Y a darle, ¿no? Y entonces sobre la marcha, o sea, como que fui formado bajo presión. Y me ayudó muchísimo a los 15 años, ¿no? Vivir esa etapa. Y de ahí, bueno, ya surgieron oportunidades por el medio en el que estábamos de la escuela. Mi papá músico. Tenía buenos amigos músicos que le llamaban para invitarlo a audiciones o a mí. Y en una de esas audiciones terminé en la banda de Alejandra Guzmán a los 16 años. Ahí me llamaron, toqué, saqué unas canciones, me grabaron y me llamaron unos meses después de la audición. Y comencé mi primera gira a los 16 años. Fue como muy rápido. Empecé a tocar a los 13 y a los 16 comencé ya de gira con amigos. El Zurdo Ortega, tremendo baterista. Vivimos juntos un tiempo, escuchábamos la misma música, tocábamos las mismas canciones, teníamos grupos, grabábamos juntos. Hicimos ese primer trabajo profesional juntos. Él dirigía la banda. Tuvimos un director musical americano tremendo que él dirigió las bandas de Backstreet Boys, Chayanne, de varios artistas. Tremendo pianista. Douglas Emery se llamaba y se llama. Es todavía un cuate que dirige la banda de los Grammys, de hecho, actualmente. Y todo él nos dirigía y nos decía por dónde ir y nos enseñó. O sea, fue nuestro primer trabajo. Estábamos como realizados muy chavos, en un sentido realizados musicalmente, porque pues estábamos de gira, ganando bien, con un buen artista, tocando ya en muchos lugares. Y todo eso me hacía sentir que ya la había como hecho, muy chavo, o sea, o que la estaba haciendo. Obviamente el camino de la música es un camino que nunca terminas de recorrer. No puedes decir que llegaste a la cima en un punto, porque, o sea, eso es subjetivo, ¿no? Hay muchas expresiones de la música. Pero lo que sí es que en mi corazón siempre estaba esta sensación de satisfacción, de querer alcanzar, de sentirme bien. En el camino, obviamente, yo me alejé un poco de la iglesia, me alejé, pues, de la palabra, me alejé de Dios, pensando en satisfacer mi vida con otras cosas, ¿no? Y fue a los 18 años, en medio de una gira, yo ya no estaba con Alejandra Guzmán, estábamos con Gloria Trevi, que en esa etapa, en ese momento, a través de circunstancias y temas con los que yo estaba batallando y cómo yo me sentía vacío, pero estaba haciéndola en las grandes ligas, pero ¿cómo puede ser que si tengo este trabajo tan bueno, no me sienta tan vacío? Y preguntándole a mis amigos de qué se trata la vida, porque, o sea, como ya con preguntas existenciales, este, pues, importantes, a los 18, en ese día que cumplí 18 años, como que tuve un encuentro personal a través de una conversación con un amigo de regreso a la palabra, de regreso a Dios. Fue tan fuerte, tan impactante, que de ahí empecé a conectar con esta iglesia a la que ahora mis papás iban y yo les acompañaba, Semilla de Mostaza, que es una iglesia fundada por Héctor y Heriberto Hermosillo, este, que son tremendos músicos, tú sabes, fueron músicos de Luis Miguel en su momento, y después Dios los llama, hacen su grupo Torrefuerte, y después empiezan a hacer iglesias, semillas, las diferentes semillas de mostaza, y esta iglesia era muy musical, pero era una iglesia que enseñaba la Biblia realmente, no acerca de la Biblia, sino la Biblia, y cuando yo empecé a estudiar la Biblia, no sobre la Biblia, no temas de la Biblia, sino la Biblia, como que empecé a entender la voluntad de Dios, empecé a entender de qué se trataba la vida, empecé a entender muchas cosas que antes eran dudas para mí, ya había respuestas, ya había mucha música. Sí, y esto fue a los 18 años. Esto fue a los 18, a los 17 yo empecé a acompañar a mis papás a los 18, de hecho me estalla así el amor de Dios, la plenitud que hay en él, más que en la música, o en las giras, o en todo esto, es tan atractivo para mí que empiezo a, le llamamos como disipularme, ¿no? Como a estar ahí pegado, aprender, cerca de mi pastor en ese momento, Héctor se va y Fermín, Fermín Cuarto se queda como pastor también, él me recibe, me enseña, me acompaña, me instruye, ¿no? Y después de unos años, también abren una escuela bíblica, yo tomo una decisión en ese momento de tan, era tan atractivo, era tan delicioso, era tan increíble lo que yo estaba aprendiendo acerca de quién era Dios, que todo el tema de la música como que pasó a segundo plano, sin dejarlo, obviamente, porque yo seguía tocando en la iglesia y haciendo música, este, y también seguía con artistas y trabajando y lo disfrutaba, pero este manjar que ahora tenía de la palabra de Dios frente a mí, era tan delicioso, era como cuando un perro de pronto tiene, pues, su hueso, ¿no? En el término de músicos, el hueso, pues, es el hueso, ¿no? Y entonces estás con tu hueso roído y lo tienes así, no lo sueltas, pero cuando te avientan el filete, ¿no? Al perro le avientas el bistec, el cacho de carne y deja el hueso y va sobre la carne, ¿no? Entonces, en un sentido, yo tenía, o sea, en mis huesos, ¿no? En mi cosa, eso que yo tenía roído, pero la palabra vino a ser ese filete sobre el cual me abalancé y me empezó a satisfacer y a llenar. Cuando menos cuenta me di, querido Abel, como para grab up, como para concluir y cerrar un poquito esta parte, cuando menos cuenta me di, yo ya había dejado, o sea, yo había pedido un break en el hueso, ¿no? Oigan, voy a estar un tiempo estudiando esto, denme chance, sí quiero regresar, sí quiero tocar con ustedes, pero quiero dedicarme un tiempo a estudiar más y conocer más a mi salvador y el amor de Dios. Y estaba ya tan metido que ese break ya no fue break, sino se quedó permanentemente. Me quedé conectado con eso. Mi pastor en ese tiempo me invita a comenzar un estudio bíblico. Yo no tenía la intención de ser pastor, yo solo quería conocer a Jesús, mucho. Y cuando menos cuenta me di, pues en ese conocerle, me llamó también a darle a conocer, ¿sabes? Ya no era solo conocer, sino dar a conocer. Y así empecé a compartir la palabra. Personas llegaron a esa primera como reunión de estudio bíblico. Un amigo una vez le dijo, oye, te invito a un estudio. Era un amigo músico. Si quiero invitar a un estudio, vamos a estar en un estudio aquí en tal lugar. Y así, con gusto. Y entonces él iba pensando, ah, vamos a grabar, ¿no? Un estudio de grabación, un estudio de van a producir algo. Y yo, el muy buen cantante, ¿no? Llegó y de pronto se encuentra en una sala ahí, yo con mi Biblia abierta, en un estudio bíblico, estudiando Mateo. ¿Qué onda con esto, no? Dice que él en ese momento incluso llegó medio pacheco, así como que no entendía que estaba pasando, ¿no? Me contó años después. Después Dios lo alcanza a él también y hace una obra en su vida y me cuenta eso como parte de su historia, como algo que Dios usó también en su momento, pero como que siempre estuvo ligado, ¿no? La música, la palabra, pero llegó un momento en el que la palabra tuvo tanto peso para mí que ahora, o sea, mi vida es, básicamente me dedico a estudiar y enseñar la Biblia y la música está ahí, por supuesto. Grabamos cosas con la iglesia, tenemos la banda de la iglesia, me siguen invitando amigos. Sigo tocando a veces jazz o algún proyecto por ahí que me invitan. ¿Sigues aceptando por si alguien llega y dice, tenemos un proyecto y necesitamos a ti para grabar el bajo? ¿Sigues aceptando eso? Grabaciones sí, sobre todo porque no te implican tanto una dinámica de ensayar, salir de gira, hacer conciertos. Eso te consume más tiempo. Ahora, en todo esto he dejado fuera a mi familia, que ahora estoy casado desde hace 10 años con mi preciosa esposa Itzel y tengo tres hijos chiquitos, dos, cinco y siete años tienen. ¡Wow! Son hermosos esos chamacos. La verdad es que si me sigues en redes sociales no vas a ver nada casi ni de la música ni quizá incluso de la iglesia, sino más de mi familia, como que me encanta mi familia. Qué madurez, déjame decirte que a los 18 años y tomar la decisión de hacer este cambio en tu vida, digo, es de admirar. Fue natural, ¿sabes? Yo siento que para mí era muy lógico. Yo solo me dejé llevar por el amor que recibí. ¡Wow! Y no fue como que yo estaba muy consciente de las decisiones que estaba tomando, ¿sabes? Era más, ok, Dios me amó tanto, yo quiero amarlo, quiero conocer al que me amó y quiero caminar en esa dirección y que Él me diga qué quiere de mí, ¿no? Y ahí, bueno, fue donde vino el conocer a mi esposa en la iglesia, el hacer proyectos ya no por necesidad o tocar ya no por necesidad, sino realmente por gusto y por bendición. Claro. Ya no dependía de tener o no hueso, sino que Dios empezó a proveerme de otras maneras. Dios me permitió también comenzar a pastorear chavo a los 21. Cuando mi pastor nos llama para empezar estudios bíblicos con miras a ver qué pasa, si hay una iglesia sucediendo o brotando a partir de esa como misión, ese plantamiento, yo no tenía en el radar que pudiera funcionar, ¿sabes? O sea, como que dije, bueno, pues voy a ir y que vaya mi mamá, mi tía, mi hermano y a ver quién llega al estudio bíblico y llegó mucha gente, ¿no? Y la gente se quedaba y Dios me dio gracia en ese sentido y empezamos a ver cómo Dios empezó a hacer su obra a través de su palabra. Ya no me pude zafar, ¿sabes? Fue como que comenzó y hoy, después de 12 años, Dios nos ha permitido plantar ahora, tener estas dos iglesias funcionando con ciertos equipos de ministerio que están haciendo el trabajo, amando a la gente. Todo ha sido muy rápido, pero ha sido muy bello. ¿Cómo fue que yo dejé la música y empecé en el ministerio? Ahora sí que, como dice la canción, no sé decirte cómo fue, no sé explicar lo que pasó, pero de Dios me enamoré. ¡Híjole! ¡Qué increíble testimonio, eh! Dios ha sido bueno. Aunque, mira, te digo, yo soy hijo de pastor y nunca, te digo, me he puesto a pensar. A lo mejor sí, pero no, no me veo siendo pastor, no sé por qué. Pero entiendo también que Dios tiene algo para cada quien. No todos somos pastores, no todos somos maestros, no todos somos... En mi caso, me ha pasado esto, mira, como que Dios me dio una convicción de hacer esto, de que nadie en mi familia se dedica a la música ni son emprendedores. Todos se dedican a diferentes cosas y soy el único loco que ando aquí. Y en el primer momento que vendí un producto digital de nuestra empresa, el señor me dijo, aparta, lo sentí en el corazón, aparta un porcentaje para que construyas esa iglesia que tu papá anheló hacer en toda su vida. Mi papá falleció anhelando construir una iglesia, así, un edificio como más formal. Éramos de muy, muy bajos recursos. Las iglesias eran de lámina y todo, todo era muy sencillo. Entonces, he cargado con ese peso de apoyar el ministerio de esta forma. Y ahora ya tenemos una iglesia en Oaxaca. Mi papá ya no pudo ver eso, pero ahí está la obra. Hemos invertido casi toda nuestra vida en ese edificio. El pueblo tiene 800 habitantes y la iglesia en la iglesia le caben 400. Entonces, hay tres iglesias allá, dos evangélicas y una católica. Entonces, yo dije, 400 para 400 personas está bien. Bien, incluso si todos dicen, vamos a esta iglesia, hacemos dos reuniones. Entonces, ahora estamos trabajando en detalles pequeños, ya como obras blancas, diría, creo. Pero ya está el edificio, ya tenemos el equipo de audio, las sillas, ya se puede hacer. Bueno, el equipo de audio seguro. Sí. Eso es lo básico. Sí, entonces nada más falta como un poquito de tratamiento acústico, porque pues hay mucho rebote y todo eso. Rebote, sí, típico. Pero sí, me estoy dando cuenta que el Señor nos llama de cierta forma, porque yo, digo, soy un poquito más grande que tú, pero admiro mucho lo que Dios ha estado haciendo en tu vida, después de escuchar tu testimonio. Pero igual, a veces también Dios trabaja de diferentes formas. No todos somos pastores. Totalmente. Porque a veces digo, no manches, ¿cómo quisiera hacer lo que tú haces? La Biblia habla de los dones que Dios nos da, y uno de ellos es el dar, el repartir, la generosidad. Y si Dios te ha dado eso, es exactamente el mismo nivel de espiritualidad, el don de repartir y de dar, que aquel que enseña, que aquel que predica o preside la asamblea. Los pone al mismo nivel en Romanos capítulo 12. Es muy interesante eso. Tengo que checar esta parte específica, aunque sí sé de los cinco dones, ¿no? Algo así. Sí, hay siete. En Romanos hay siete, luego en Corintios hay otros varios, y en Efesios, bueno, sí, la Biblia habla de diferentes dones. Pero sí, hay siete en Romanos, y uno de ellos es el que tú tienes de dar, y eso es un don necesario. Y esa es como una tarea mía, que si Dios me permite terminar bien esta iglesia, y luego vamos a ver a quién necesita, qué comunidad necesita, o qué necesitan. Entonces, nos ha llamado Dios a hacer esto. Eso es la multiforme gracia de Dios. Hay muchas formas de la misma gracia. Pero sí, bro, yo estoy igual que tú, casi no me gusta tocar estos temas, porque pues pueden parecerse un tema como de ego, mira todo lo que yo haga, todo lo que he hecho. Pero también he aprendido, como tú dices, que es algo que puede inspirar a otras personas a decir, si Dios puede usar a este cuate así como lo cuenta, Dios también lo puede usar a mí. Yo también puedo servir para bendición, para, no sé, ¿no? Muchas cosas. Sí, la verdad es que tú no sabes quién puede estar escuchando cosas que a ti te suceden como normales, pero para la persona son muy impactantes, ¿no? Sí. Y realmente al final no estamos hablando tanto de nosotros, y eso es algo que en esta conversación me ha gustado, que es lo que Dios ha hecho, ¿no? En nuestras vidas y lo que nos ha mostrado que tenemos que hacer. En tu caso, esta idea de poder invertir recursos, invertir recursos en sembrar en la obra de Dios y construir un lugar y que haya un lugar digno para poder predicar la palabra y que otros puedan venir. Esto es igual de espiritual que aquel que lo anuncia y cómo Dios te ha dado ese don, porque si no hubiera eso, pues entonces ¿dónde nos reunimos, no? ¿Dónde hablamos? Sí, y mira, yo siempre crecí con esto diciendo, no, si Dios me permite ser un multimillonario cuando tenga 60 años y ya no ocupe cosas, voy a dar. Mucha gente crecemos con eso. Después. Después, cuando tenga. Mientras que Dios dice, ahoy. De lo que tienes. Sí, porque es el corazón, no es la cantidad. Claro. Y después viene la cantidad cuando Dios ya prueba el corazón. En el caso de Abraham, en el caso de Abraham, para los que nos escucha, con Isaac, con su hijo Isaac. En el caso de la viuda, con su último bocado, con el profeta Elías. En el caso del pueblo de Israel, cuando cruzaron las seis ciudades y por primera vez estaban viendo oro y ganados que podrían tomar ellos y Dios dijo, no, déjamelos, sacrificamelos a mí. Entonces, eso fue lo que, las historias que me impactaron a mí. Entonces, yo dije, tú me estás diciendo, Dios, que si yo te doy primero esto, antes de yo hacer cosas propias, hay, todavía hay maravillas después, hay milagros después. Entonces, lo puse a prueba y justo fue un año antes de iniciar la empresa. Cuando empecé a diezmar con mi dinero de, porque yo fui a Estados Unidos, lo que comentábamos antes de esto. Trabajé en restaurantes. Mira, una pequeña historia porque es válida, ¿no? Este, yo crecí en la casa pastoral, por decirlo así. Creciste, bro. Ajá. Creciste porque yo no te veo muy... Es que si yo siempre digo acerca de mí que yo crecí en una familia cristiana. Sí, sí, güey. Y desde que nos vimos, lo primero que me dijo, oye, yo pensé que eras más alto, pero estamos del mismo pelo. O sea, eres un poquito más alto tú, pero... No, meches, yo pensé que tú eras más alto. No, no te creas. Perdón, lo interrumpí con mi mala broma, pero es que no todos los días te encuentras alguien de tu mismo planeta. No, y mira, Mateo, ¿no seríamos carnales? Me cae que sí, ¿eh? Uno que le dieron de comer y... Es la versión que alimentaron y la que tuvieron ahí medio... Espiritualmente. Espiritualmente y físicamente. No, ya perdón, te interrumpí. No, no, está bien. Mira, en la casa, mi papá pastor, mi mamá, pues ayudando a mi papá, siempre creímos en el diezmo y las primicias, pero ¿qué pasa? Yo fui... No sé si puedo decir que fui tan buen hijo que cuando empecé a ganar mis primeros pesitos en Huaca, se lo entregaba a mi mamá porque ella lo manejaba mejor que yo. Ella diezmaba por mí. Entonces, a los 18 años que me mudé, yo no tenía la cultura de seguir con esa... El hábito. Ajá, el hábito, la cultura de dar. Entonces, me dolía. Si hoy gané, ¿qué? ¿Mil dólares? Sí, si una semana gané mil dólares, diezmar cien dólares, que es el 10% de... Oye, hay muchas cosas que yo puedo hacer con estos cien. Para mi bolsa y vámonos. Hasta que el sueño me tocó y empecé a hacer esto, pero esa decisión la tomé antes de ver todo el sueño. Yo había perseguido un sueño de... hacer algo en la industria musical. Por lo menos, sostenerle el cable a un artista, no sé. Yo había anhelado esto desde mis 12 años de edad a los 29 años. Pasaron 17 años en perseguir... Perseguir el hueso. Exacto. Pasaron 17 años. Pero fue porque en el año anterior yo decidí... No, no, no. Debo de hacerlo desde ya. No cuando yo tenga, sino que desde... Desde que yo gano cien dólares y voy a dar diez. Y también hago esto también de las primicias. En ese año 2013, porque mi negocio arrancó en el 2014, en el 2013, mi primer mes... Perdón, fue mi primera quincena, lo doné así como primicia en la iglesia y después todos los meses empecé a diezmar. Perdón, esto ya se ha convertido en una historia. No, está buenísimo. En mi historia, perdón. No, 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 no. Pero es muy bueno saberlo. Entonces, primicias y después de eso vi cómo Dios obró en mi vida y empezaron los proyectos. Entonces yo dije, Dios, mi primer mes desde ahora va a ser tuyo. Y luego voy a diezmar los demás 11 meses. Y así he vivido desde 2014 ya de lleno. ¡Guau! Mi primer mes, yo no toco ni un peso y yo solamente vivo del 90% de los demás 11 meses. y aquí nos tiene Dios. No me falta nada. Increíble. Sí, totalmente. Las matemáticas de Dios son a la inversa de las del mundo. En el mundo, entre más sumas, más tienes. Exacto. Pero con Dios, entre más das, entre menos, entre más te despojas, Dios te bendice más y te añade. Sí, sí, es justamente eso. No es la cantidad, es el corazón. Es el cuánto, cuánto puede tu corazón ver y no se, no se engrandece, no se engrandece y lo que Dios puede hacer. Bueno, el último ejemplo que también como que me tocó en esa temporada fue del niño y de los cinco panes y dos peces, ¿no? Algo así, o es la inversa. Sí. En las manos del niño nada más alcanzaba para él, pero lo entregó a Jesús y ¿qué? Alimentó a cinco mil sin contar hombres ni niños, mujeres ni niños y sobró doce canastas, ¿no? Impresionante. Y yo dije, si digo que soy cristiano, también debo de confiar en que Dios va a hacer esto en mi vida. Fue un año bien retador, pero no, no fue a mis 18 años, fue a mis 26, yo creo. Cada uno tiene un momento. Diferentes etapas, Sí, sí, el encuentro, por eso me encanta que es personal, ¿no? Los encuentros de Jesús con las personas, tú no vas a leer nunca dos encuentros idénticos de gente que tenía una necesidad con el Señor. Cada uno tiene un momento, una manera, un tipo de enfermedad, un tipo de sanidad, un proceso. Oye, esto, esto me está tocando, ¿no? Las entrevistas anteriores han sido muy técnicas, así como a veces también experiencias personales, pero siento que esta, si la gente que nos está viendo anhela dedicarse a la música o no sé, ¿no? Saber a qué dirección ir a la vida, porque es bien difícil saber qué quieres hacer con tu vida. más en el 2021 y estas experiencias como que te dan, te dice que Dios tiene algo para ti. Dios tiene, y es distinto, no es como en el mismo año que le pasa a tu amigo, a tu familiar o a alguien, todos tenemos una diferente historia. Creo que la clave de esto, perdón que te interrumpa, porque viene a mi mente, viene a mi mente esta idea de que muchas veces queremos usar a Dios como un medio para alcanzar mis fines o mis sueños, ¿no? O sea, es como que si yo lo tengo a él, voy a conseguir lo que yo quiero, voy a ser la persona que yo quisiera ser, voy a conseguir los sueños que yo he soñado, voy a tener la empresa que siempre he querido tener, etcétera. Pero ahí hay un problema, usar a Dios como un medio para mis fines, atenta completamente en contra de el propósito por el que todo existe. La Biblia nos dice que todo es de él, por él y para él, ¿no? A él es la gloria. Entonces, cuando yo cambio mi manera de pensar y lo pongo a él como el único fin y todo lo demás como un medio para el fin más grande que es darle a él lo que él merece, ¿no? Que es la alabanza, que es mi vida, tener comunión con él, disfrutar de él, porque no hay nada que llene el corazón como solamente comunión con él, plenitud en él. Cuando todo lo demás es un medio, todo tiene sentido, todo cae en su lugar. Por eso nos dice también la palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser una añadidura, pero nosotros buscamos a veces más primero la añadidura, ¿no? Y no nos deleitamos en él, ¿no? Entonces, yo creo eso, creo que cualquier cosa que tú quieras hacer o emprender, no pienses tanto en eso como tu fin y metas a Dios en la ecuación para lograrlo, sino, ¿sabes qué, Dios? quiero que tú seas mi fin y este sueño que tengo en mi corazón, este anhelo, este proyecto, permite que esto sea un medio para que cumpla el propósito por el cual tú me has creado, que es vivir para ti, disfrutar de ti y solamente cuando tienes comunión con él y lo adoras, tienes paz, te sientes pleno, te sientes satisfecho, te lo digo por experiencia, porque antes era al revés, la música y tener el trabajo y el viaje y la gira y el dinero y los conciertos y los aplausos y todo esto, ¿no? Y vacío, 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 pero cuando toda la música y mi dinero o el dinero o los recursos pasaron a segundo término y fueron solo un medio y ahora es él, es por él, ¡guau! Lo pude disfrutar, la música sonaba diferente, ¿sabes? La vida tenía un color distinto, o sea, las bendiciones, los recursos económicos me rendían más, ¿sabes? Justamente. Ya no se me iban como agua así, ¿sabes? La quincena, cuando empecé a honrarlo y a ponerlo a él como el centro, todo cambió de lugar y todo tomó su lugar, ¿sabes? Realmente, y así he vivido los últimos 16 años de mi vida. Sí, justamente lo que me dices también de entregarle a Dios todo primero y no nuestro plan, porque, como te digo, yo perseguí un plan por 17 años y no fue hasta que Dios tocó mi corazón con el dar que todo cambió, este, todo se transformó en los proyectos, empezaban a llegar, empezaban, eh, todo esto se hizo más, más claro y, y también acabamos de pasar una situación donde nos damos cuenta de que no importa nuestro plan, cuán, cuán, eh, qué tan preparados estamos para el plan, la pandemia, la pandemia que vino a parar todos los planes, cambiar todo. Sí, ¿cómo te fue en esto? Eh, fue muy bueno, debo decir que es raro lo que estoy diciendo, pero fue muy bueno, fue de las mejores cosas que pudieron habernos pasado en un sentido incluso familiar, ministerial, eh, nos llevó a explorar otras posibilidades de maneras de servir y de, y de amar, alcanzar a gente nueva, este, producir nuevo contenido, eh, muchas cosas, la gente mostró mucho más generosidad en tiempos de adversidad y nos permitió ayudar a mucha gente también que estaba pasándola mal, la iglesia se activó, eh, de formas muy especiales, eh, otra vez, las transmisiones en línea nos permitieron llegar a un montón de gente y, y gente que se conecta de todos lados del mundo también para los estudios y las reuniones ahora por Zoom, eh, nos, nos ayudaron muchísimo a ahorrar tiempo, recursos, digo, obviamente uno tiene que ir regresando a la normalidad en, en ciertos aspectos, pero hay cosas que llegaron para quedarse, lo hemos escuchado mil veces y es cierto, ¿no? Pero eso, eso vino a ser bueno, también pasar tiempo con mi familia, disfrutar a mi hijo chiquito, que justo, este, tiene dos años, entonces estos dos años desde la pandemia y todo me ha tocado disfrutar a mi bebé y estar con él y con mis hijos en casa, mi esposa, este, muchas cosas muy buenas, nos fue muy bien. Sí, de hecho, igual me, me, me pasó lo mismo que, yo, como te comentaba antes de esta entrevista, que me mudé a Oaxaca, de Estados Unidos a Oaxaca en 2019, a mediados, y al final de 2019 me mudé a la Ciudad de México a buscar dónde vivir, encontré este lugar y en el, entrando 2020, empecé con, construir esto, muebles, no sé, cosas, entonces justamente no había podido trabajar todo ese tiempo y me había atrasado con varios proyectos y lo que hizo la pandemia fue que me encerré y me puse a trabajar día y noche y como que pude recuperarme un poquito al estar al día con los proyectos entonces, bueno, después me atacó la ansiedad y un poquito de depresión porque no podía yo regresar a Oaxaca para ver a mi mamá porque cerraron las puertas de los pueblitos, ¿eh? No te dejaban entrar. Sí, no, claro, claro. Entonces, ¿cómo manejas tú el tema de la ansiedad y la depresión? Oh, interesante. Si puedes compartirnos. hay un texto que a mí me encanta que es en Primera de Pedro nos dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, ¿no? Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿no? Sí. Y de repente son invitaciones que la Biblia nos hace y cuando yo leo pareciera que la invitación es a solo echar mi ansiedad delante de Él pero el contexto siempre lo es todo y el versículo no empieza solo en echa tu ansiedad sobre Él sino antes dice humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, creo que antes de poder yo deshacerme de mi ansiedad necesito comenzar humillándome. ¿Qué significa eso? Que la idea de humildad o humillarse está relacionada pues con inferioridad con vulnerabilidad con algo malo, ¿no? Este con dejarte como patear no es necesariamente eso. Humillarte tiene que ver con reconocer que tú no tienes el control, ¿no? Que tú no puedes hacer las cosas es lo contrario el orgullo de pensar que yo soy yo puedo yo tengo todo controlado pero me gusta que no nada más dice humíllate sino humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Normalmente nosotros queremos tomar las cosas en nuestras manos, ¿no? Y queremos arreglar las cosas y cuando algo pasa creo que yo tengo la capacidad de poder resolverlo pero la Biblia dice hay una mano que es poderosa nuestras manos tienden a arruinar las cosas somos débiles no tenemos control se nos escapan las cosas se nos pasan pero hay una mano que es poderosa y es bajo la poderosa mano de Dios que tiene cuidado de nosotros que podemos nosotros decir ok Dios me voy a humillar reconociendo que yo no puedo que yo no soy que tú eres yo no soy Dios hay algo que aprendí en el instituto bíblico en dos años de estudio bíblico yo aprendí dos cosas Dios existe y yo no soy Dios básicamente ya te ahorré dos años de instituto bíblico de conocimiento Dios existe tú no eres Dios básicamente eso es el resumen de lo que de lo que he aprendido ¿no? y eso es increíble porque ya no tengo yo que controlar las cosas eso me quita mucho peso eso me quita mucha ansiedad eso me quita mucha como depresión de saber que no se trata de mí que no depende de mí cuando tú piensas que las cosas dependen de ti te vas a estresar porque sabes que eres débil que no tienes la capacidad de controlarlo pero cuando vienes a Dios y le dices Dios tú eres el poderoso o sea tú eres quien controla el universo tú creaste todo con la palabra de tu poder y sostienes todo con el poder de tu mano tienes una mano poderosa yo como un hijo me voy a humillar y voy a echar mi ansiedad sobre ti ahora sí primero me humillo reconozco quién eres tú quién soy yo y entonces ubicándome en el universo que tú estás en el cielo yo estoy en la tierra sé que tú tienes control desde arriba de todas las cosas me humillo bajo tu poderosa mano saco mis manitas que destruyen todo y dejo la mano poderosa que sostiene todo y entonces echo toda mi ansiedad sobre ti sabiendo el cierre de esos dos versículos es brutal sabiendo que él tiene cuidado de ustedes o sea y esto de que él tiene cuidado significa que a él le importa a él le importa no es que Dios es indiferente y pues a ver que pase lo que sea en tu vida y en tu vida también no él está al pendiente él cuida de nosotros él sabe nuestra necesidad y es ese Dios poderoso que con su mano sostiene todas las cosas a quien podemos llegar y decirle Dios cuida de mí cuida de esto a ti te importa quizá yo no sé qué sigue quizá yo no sé cómo van a suceder los eventos hacia el futuro yo no sé si el semáforo va a cambiar si nos van a regresar al lockdown si el trabajo va a volver a la normalidad yo no sé esto pero sé que tú tienes cuidado y que tu mano es poderosa yo te voy a echar toda mi ansiedad si tengo depresión es válido es válido estar preocupado es válido estar este incierto porque es un mundo caído porque pues estamos batallando todos pero el punto es que cualquiera que sea la situación que yo viva o el lugar en donde esté tengo a quien acudir tengo una invitación que él me hace a venir recibir su paz que sobrepasa todo entendimiento que guarde mi corazón y mis pensamientos cuando yo en oración pongo delante porque de qué manera puedo echar mi ansiedad sobre él de qué manera puedo humillarme orando o sea hablándole y diciéndole las cosas como van me siento así tengo esto sabes o sea tú tú me ves muy normal y todo pero me dan ataques de ansiedad a veces y sabes que he aprendido a llevar porque a veces no solamente es una vez al día o una vez a la semana o una vez al mes o una vez al año a veces te pasa 10 veces al día y sabes que es lo increíble que 10 veces al día puedo ir a él y a veces eso es una bendición porque si yo estuviera bien no iría no me acercaría pero Dios permite esa ansiedad a veces y esa depresión para poder regresar una y otra vez al que tiene cuidado a humillarme a recordar las verdades eternas y decir Dios otra vez vino esto me ayudarías y si 100 veces tienes ataques de ansiedad y si 100 veces te sientes inquieto 100 veces puedes venir a él 100 veces puedes humillarte delante es lo que he aprendido que buena palabra como para adaptarlo a nuestras vidas especialmente para los músicos bueno yo creo que la mayoría de gente que nos ve son músicos aunque esto está abierto para cualquier creativo pero somos gente que batallamos mucho con el ego y siempre estamos en la ansiedad y en la depresión los creativos sabes he platicado con muchos músicos que en la pandemia se desencantaron o decepcionaron de la música en un sentido porque hemos apostado tanto y hemos invertido tanto en la música y ahora que no hay trabajo y que no hay nada o sea no pude acudir a ella para salir de esta depresión y esta ansiedad y me doy cuenta que y la música es muy noble en un sentido es un regalo y es una barca y es una posibilidad de muchas cosas que Dios nos da pero cuando la música es tu fin eso te va a terminar traicionando porque el único fin digno en el cual debemos invertir todos nuestros recursos es Dios y si tú lo cambias por cualquier otra cosa eso es tener un ídolo sabes que no va a ser algo real que no puedes socorrerte en los momentos de ansiedad y de depresión realmente te puede medio despejar de un mal viaje y tocar y agarras tu guitarra o tu piano o tu bajo y tocas y vas a un jam y te juntas con tus amigos pero regresas y es lo mismo no te va a poder socorrer realmente pero cuando pones a Dios ahí como el centro en el primer lugar y reconoces su amor y te rindes a su gracia y a su bondad y usas la música como un medio para agradecer todo eso uy brother la música está en el lugar correcto y mis amigos desencantados de la música me decían es que es que yo le aposté todo y ahora dije claro es tiempo de que te des cuenta de que tu vida no la tienes que apostar a la música sino a Dios y usar la música como un medio como regresando al punto para para agradar y disfrutar y darle gloria a ese Dios que te dio la música como un regalo exacto pero es otra vez un asunto de cuál es tu fin y nuestros medios para ese fin que es darle gloria sí claro wow veníamos por no sé pero encontramos oro Dios es muy bueno su palabra es más deseable que el oro sí amén así es wow este mira tienes alguna actividad fuera de la música cuando no estás predicando algo que que te gusta hacer como un hobby bueno es que el tiempo que no el tiempo que me queda sino parte de las dinámicas de tiempo que o sea básicamente mi vida está repartida en mi familia ¿no? en el trabajo en la iglesia ¿no? y lo que todo las responsabilidades que eso conlleva la preparación de las predicaciones las consejerías o llamadas con personas el atender las diferentes necesidades de la iglesia los discipulados reuniones de oración etcétera ¿cómo lo haces? es bastante pero también tengo un gran equipo Dios me ha rodeado de gente muy capaz con un llamado evidente este pero bueno hay mucho trabajo en la iglesia en ese sentido pero también está bien repartido gracias a Dios por la gente que me rodea el delegar es parte de lo necesario y básico ¿no? siempre en el liderazgo y en todas estas áreas de trabajo pero mi familia o sea mis hijos y mi esposita Bella y mis hijos requieren toda mi atención requieren que esté con ellos y que les instruya nosotros hacemos homeschool o sea que están en la escuela en casa por decirlo aunque ahorita están chiquitos y todavía no estamos teniendo muy formal un sistema de estudio pues necesitamos estar ahí con ellos enseñándoles explicándoles pasando tiempo el tiempo que me queda realmente lo uso a veces con la música a veces me da oportunidad de ponerme a hacer incluso lives tocando o salir a algún jam que pudiera haber con algún amigo o ir a escuchar algún concierto algún grupo o grabar alguna cosa que me invitan etcétera o incluso hasta esto de repente tener una entrevista que en un tenor no tan ministerial sino musical ahora hasta siento pedir disculpas no hombre no es una bendición ya una vida de mucha mucha tarea y todavía cuando podemos platicar está padrísimo me encanta me hace bien me ayuda también a despejar mi mente un poquito de a veces muchas cosas que están sucediendo claro digo también es una bendición que mi esposa me apoya en todo y me da chance y mis hijitos bellos entienden también eso pero aparte de eso no sé me gusta ir al parque con mis hijos a jugar fútbol disfrutar de eso mi esposa y yo a veces vemos series en la noche disfrutamos de ese tiempo antes de dormir nos gusta de pronto en ciertos días libres salir a comer o sea es como una dinámica muy de eso pero no es como que tenga un equipo de fútbol o que vaya a jugar béisbol o que salga a veces me gusta correr en las mañanas pero por algunas razones lo he dejado las únicas veces que yo corro es cuando veo que ya ya se va a dar la vuelta el de los tamales oigan es muy importante buscar hobbies porque mira todo lo que yo hago ha sido por experimentos ha sido por hobbies ha sido porque me gusta la música era era un hobby hasta que tuve que registrar un negocio tuve que pagar impuestos para no meterme en problemas con pues con el SAT aquí en México en Estados Unidos me hice bolas entonces después de esto tuve que buscar como algo que hacer para desestresarme porque no importa cuánto amas a algo después de un tiempo siento que se convierte en trabajo claro entonces he aprendido a acudir a ciertas actividades como como cuáles ahora estoy me gusta me encanta andar en bicicleta de montaña que bien ese es como un deporte digo yo no pienso convertirme en un profesional ahí pero lo disfruto siento que es lo más cercano a volar cuando no sabes en qué punto te vas a caer porque es bien peligroso pero es es súper relajante se me olvida todo cuando ando ahí y también me gusta andar en jeep el jeep es todo un deporte también que pro eso está increíble son cositas que gracias a dios he podido disfrutar me estoy dando cuenta que mi hobby es la música ahora o sea te diría que soy un músico aficionado ahora ya o sea no estoy dedicado ya profesionalmente a eso pero ha resultado ser para mí un es un hobby no escape porque no quiero escapar estoy pleno pero sí un recreo ¿no? sí este de repente un break en algún sentido ¿no? súper qué padre brother este ¿dónde dónde te ves en cinco años? bueno ya hablamos de que no se puede planear claro pero tampoco se puede vivir improvisando no te creas ¿eh? yo creo que bueno hay un balance ¿no? sí claro estar abierto yo vivo conforme a la agenda que dios me va pasando día a día ¿no? y yo me veo amando a mi familia ¿no? me veo amando a la iglesia que o sea que no es un lugar sino gente que necesita conocer el amor de dios sirviendo a dios a través de ayudar a otros a conocerlo a él claro donde sea que eso se pueda hacer Dios nos ha permitido ahora empezar digo la iglesia comenzó hace 12 años atrás y hoy estamos empezando una segunda iglesia y entonces estamos yendo a ambos lugares y yo oro que el señor nos permita no solo tener dos sino empezar otros nuevos lugares ¿no? entonces yo me veo amando las diferentes iglesias que dios nos permita ver fundarse crecer plantarse me veo enseñando la biblia haciendo lo que dios me ha llamado que es enseñar la biblia no sé exactamente dónde ni cómo ni a quién específicamente pero sí sé lo que dios me ha pedido ¿no? que es amar a mi familia predicar su palabra predicar el evangelio que son buenas noticias el amor de dios la obra de dios a nuestro favor y haciendo música siempre me veo haciendo música incluso en 5 años me encantaría verme haciendo música con mis hijos ¿no? este Andrés que es el grande tiene un don para el piano sin duda alguna tiene un talento sin duda nato este innato y en 5 años va a tener 12 años yo empecé a los 13 a tocar yo espero que él pueda empezar un poco antes tengo muchos amigos músicos muy buenos que sé que podrían también aportar algo a su formación como clases y demás claro este Rodrigo está un poquito más chiquillo pero ya 10-12 años ya empiezas a tocar ya empiezas a hacer algo sí me veo con mis hijos si dios quiere instruyéndolos en dirección de la música con mi esposa mi familia creciendo no tengo un plan un proyecto así no pues vamos a tener 100 iglesias en 5 años no soy de estos cuates que tienen visión hacia el futuro yo vivo conforme a lo que dios me va marcando no sé yo no me veía hace 12 años atrás justo me preguntaban platicando con un amigo en una entrevista en la escuela bíblica me decía si a ti te hubieran dicho hace 12-14 años que iba a estar sucediendo en tu vida lo que hoy está sucediendo ¿qué hubieras dicho? y yo pues wow hubiera dicho que bueno es dios increíble que misericordioso es dios conmigo no te diría tampoco que que sorpresa que locura porque sé que dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos sí y justamente eso si me hubieran preguntado hace 10 años que estuviera aquí o si me hubieran dicho yo hubiera dicho no estás loco es que nosotros no vemos lo que dios tiene preparado para nosotros para mí es bueno como que tener un plan pero estar abierto a lo que dios haga porque pues siempre va a ser así así es sí sujetos a incluso sujetos a cambios celestiales por la soberanía de dios de última hora porque uno y la biblia nos dice también eso dios en su palabra nos invita a no decir de aquí a mañana iremos y haremos esto y aquello y traficaremos dice el texto eso suena chistoso como traficar suena raro pero comerciaremos sería la idea venderemos tanto producto y repartiremos haremos una inversión sí sí está bien pero más bien debemos decir si dios quiere o sea sí está bien planear tener la idea pero si dios permite y si está dentro de su plan y su soberanía si dios quiere vamos a hacer muchas de estas cosas pero siempre sabiendo que todo es por medio de él y es para él amén wow ahí están amigos este quiénes son tus influencias en todo lo que haces puede ser en la música puede ser en el ministerio o en quién te inspiras me inspira mucho mi pastor Fermín en su manera de de amar de la sabiduría que dios le ha dado para tomar decisiones para aconsejar para dejar que dios sea quien obre y no tomarle las cosas en sus manos como persona como amigo como papá como esposo él es un gran ejemplo para mí en un sentido este obviamente tengo que hablar de mi papá de mi familia de mis papás mi abuelo que apenas partió este hace unas semanas atrás gracias bro un gran músico en un sentido lo admiraba mucho en todos los logros musicales que él hizo pero mi papá también una persona trabajadora una persona que siempre me inspiró a entrarle a lo que fuera y a tocar siendo un genio nunca se puso sus moños para ir a tocar sino que llevó siempre el pan y el alimento a la casa entrándole a cualquier tipo de música a cualquier cosa me gusta eso admiro mucho de mi papá esta pasión que siempre ha tenido y como la música lo revive le encanta eso mi mamá también es una mujer que siempre me ha enseñado a confiar en Dios a ir en oración a él a amarlo a él a compartir de mi fe si alguien me ha inspirado a compartir mi fe es mi mamá que a todo mundo le habla de la palabra ya tiene un don de evangelismo de anunciar las buenas noticias con todo mundo mis papás mi pastor lo amo mucho pero debo también hablar acerca de grandes músicos que me han inspirado como Héctor Hermosillo Heriberto Héctor para mí ellos específicamente Héctor y Heriberto han sido un referente tremendo de decisiones de pasos de fe de fidelidad a Dios de toma de decisiones importantes en momentos críticos con el fin de obedecer la voz de Dios me encanta como enseñan la Biblia ellos me inspiran mucho a su manera de comunicar incluso mi pastor también evidentemente hay muchos pastores alrededor que me inspiran pero mi pastor Héctor y Heriberto son de las figuras que yo más he decidido seguir tengo muchos mentores tengo mucha gente que me inspira en mi propio equipo de liderazgo tengo hombres alrededor de mí que me enseñan muchas cosas alrededor de mí está mi hermano también sirviendo junto conmigo el domingo lo veía enseñar y wow Dios le ha dado un don increíble tengo otros amigos que son parte del equipo de liderazgo Benjamín José Luis varios amigos alrededor de mí Juan etcétera mi equipo de ministerio David wow estoy rodeado de gente admirable y trato de aprender de todos que bueno que super super ahora llegamos a la sección inevitable de que nos compartas con quien has trabajado es bueno saber es bueno compartir bueno realmente el tiempo que estuve como de los 16 a los 20 años metido en tocar con artistas y demás estuve tocando desde grupos de eventos con mi papá y artistas reconocidos mencionaba hace rato con Alejandra Guzmán con Gloria Trevi con Hash en un ámbito más en el medio cristiano con María del Sol con Fermín Cuarto y Torrefuerte o algunos como reencuentros no reencuentros porque nunca me tocó estar con Álvaro y con los Hermosillo eso es algo que realmente ya no me tocó vivir que hubiera sido increíble pero sí con Héctor y Heriberto en lo que es Semilla o Torrefuerte en ese aspecto o Rescue Band también con Álvaro en algún momento fui invitado a tocar con él y fue increíble tocar con un tremendo músico y baterista realmente hacía grandes rasgos te podría decir que esos son los artistas hemos grabado muchas cosas y trabajado en televisión también algunos programas con Yuri y demás y bueno tengo muchos amigos músicos con quienes constantemente estamos haciendo algunas colaboraciones o así tenemos amigos en común como Carlos Ustaita el buen Eddie bajista tremendo bueno hay mucha gente pero pero sí a grandes rasgos esa es la gente con la que en ese lapso estuve y después de eso ya casi no estuve tan conectado con artistas aunque recibí varias invitaciones pero pero ya la vida o te da para una cosa o para otra no puedes hacerlo todo porque como que la vida es de tomar decisiones que este que te conviene sacrificar para ganar en la otra área siempre va a ser así sí así es sí y con la guía de Dios en todo eso no siempre porque siento que cuando yo he tomado las decisiones en base a lo que yo siento me he equivocado entonces siempre es consultar pues antes mi vida la vivía en base a lo que yo sentía pero después mi vida fue comprada y ya no y mi vida ya no es mía no Dios compró mi vida entonces él tiene no solo el derecho sino la libertad de decirme a dónde ir y ha resultado que todo lo que él me dice siempre es lo mejor por mucho me recuerdas mucho a algo que leí recientemente bueno pues sí ya tienes varias veces ya no pero pues lo que decía el apóstol Pablo que si yo me puedo enorgullecer en varios títulos si hay alguien que se puede enorgullecer soy yo decía el apóstol Pablo esto 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 y esto y ahora todo lo tomo como basura así es y este wow brother que que enseñanza eh gracias era una entrevista pero se convirtió en enseñanza y está bien bien padre mira nos visita Juno hace una aparición en la entrevista participación en la entrevista sí qué onda Juno cómo estás cómo cómo ves la entrevista dice que ya increíble a toda criatura predicar el evangelio a toda criatura que loco brother última pregunta este algún consejo que le darías a tu yo de hace aquí puse 10 años pero tú puedes ponerle el año que tú quieras y también esto es para la gente que nos escucha entonces no hay prisa le diría no hay prisa toma las cosas con calma no te precipites no te impacientes no te inquietes wow deja que Dios obre y y marque el ritmo de las de las cosas que tienen que suceder no trates de tomarlo en tus manos porque cuando lo tomas en tus manos vas a terminar arruinándolo o opacando algo que podría ser mucho más brillante wow eso diría yo ahí está amigos háblanos de tu equipo cosas esenciales que usas para tocar ahora sí algo técnico bueno es que hablar de mis bajos también es una cosa porque yo tengo un bajo legendario en mi en mi poder ok que es un bajo ken smith 1994 que héctor hermosillo compró y usó para grabar mucho del material de torrefuerte y los conciertos en vivo y demás después ese bajo él se lo dio a gaspar altamirano tremendo bajista y él grabó los discos de semilla de mostrasa en vivo bueno al menos el disco blanco que a mí me encanta de semilla y tiene un sonido muy particular un sonido muy especial e increíble ese bajo fue pasando de mano en mano hasta que tuve la oportunidad de comprarlo de hacer un deal ahí con otros bajos que yo tenía y siempre me gustó el sonido smith muchísimo yo creo que fui inspirado mucho por la pájara ¿no? por Lalo Carrillo de Luis Miguel todo el sonido de Luis Miguel todo en su momento los discos en vivo de Luis Miguel con un sonido smith tremendo y ese bajo es el que me ha acompañado es un bajo que no necesita pramps no necesita nada ya así lo conectas directo a la caja va a la línea y suena brutal trato de mantenerlo eso con la señal limpia no uso mucho pedales quizá porque perdí mi pedalera hace poco tenía algunos pedales ahí para jugar pero realmente siempre me ha gustado el sonido del bajo como va los bajos que he tenido que ha sido en un tiempo tuve Warwick que me gustaba un Thumbleton muy buen tono y todo ese bajo me lo robaron es una historia pero eso permitió que pudiera comprar un smith con el cual negocié para este smith legendario que te cuento y estoy muy contento porque ese bajo lo he usado y recientemente digamos que incluí a mi gama de opciones porque con ese bajo me aventé 10 años con el smith no necesitaba otra cosa era el único bajo que tenía y después recientemente compré un Elite 5 de Fender un Jazz Bass de 5 cuerdas con un color muy lindo y un tono bastante bueno y me encantó el sonido Jazz Bass Fender yo nunca había tenido Fender por alguna razón siempre usé mi bajo Warwick y luego el smith y apenas ahora con Fender me di cuenta que pues todo bajista necesita tener un Fender en su gama de opciones porque es un sonido muy específico muy peculiar no soy bajista pero aquí tenemos hasta tú tienes ahí un P-Base y está buenísimo porque o sea ese es el sonido que pide en la música muchas veces y uso el Fender a ese a veces le pongo un preamp de Aguilar a veces lo mando directo por línea tiene activo pasivo yo estoy acostumbrado al sonido activo normalmente siempre me gusta que tenga esa profundidad me cuesta trabajo el sonido pasivo porque nunca me habitué a eso pero entiendo que es como lo de hoy y que lo vintage está regresando y estoy tratando de también meterme un poco en ese track pero no he tenido quizá mucha oportunidad de ponerlo en ese formato pero me gusta mucho eso el Jazz Bass yo crecí escuchando mucho Jaco Pastorius entonces me gusta mucho ese sonido medioso como hacia la pastilla del puente como muy groove y el sonido Smith pues me encanta en muchos sentidos la música de la iglesia te permite uno u otro sonido dependiendo de lo que estés haciendo claro que sí y son bajos que me encantan obviamente reconozco que hay un montón de bajos que tienen sonidos espectaculares Blackland no sé hay por ahí Tobías hay este algunos otros equipos Fender más vintage en P-Base de cuatro cuerdas hay diferentes modelos hay un montón de posibilidades pero estos son los dos bajos que a mí me han funcionado y con eso creo que estoy armado y no necesito más super ya ya ahí quedo y bueno este como todo lo bueno tiene su fin esta entrevista está llegando a su fin pero no antes de que nos hables de tus redes sociales donde la gente te puede seguir por todo eso que escuchamos bueno instagram arroba raul garduno uno con un número uno al final raul garduno uno en instagram igual en facebook ahí me encuentras como raul garduño este twitter igual arroba raul garduno uno esto es señal de que esta entrevista exacto le tocó el corazón de juno y estaría padre que siguieran las redes sociales de semilla semilla vas arroba semilla vas vea z donde pastoreas donde estoy pastoreando si hay dos cuentas que te invito a seguir de las iglesias una es arroba semilla vas vea z y la otra es arroba semilla santa monica en las diferentes redes sociales y youtube están enseñanzas canciones música hay mucha música de semilla santa mónica en youtube está muy padre lo que el equipo de alabanza ha estado haciendo en estas grabaciones es música que puedes compartir este y que también te va a ayudar y las predicaciones verso a verso de la biblia que es lo que hacemos enseñar la biblia verso a verso busca semilla semilla santa mónica semilla santa mónica hay una aplicación sería padre que pudieras descargar semilla santa mónica vamos a poner todos estos enlaces que mencionas en la descripción de este video así que checa todo estos links que van a aparecer ahí y bueno amigos esto ha sido todo por ahora muchas gracias raúl me he divertido me he no sé inspirado con esta plática y wow espero que también no sé nuestros oyentes puedan sentir esto también y puedan pues escuchar y crecer con estas entrevistas porque esta es la idea de hacer todo esto poner esto como una herramienta y la gente pueda pues pueda ver que pueden agarrar de aquí y pues sí que algo que sea útil examinenlo todo retengan lo bueno y lo que no pues ahí amén deséchenlo sí bueno amigos esto ha sido todo nos vemos a la próxima bendiciones y